Aún en los tiempos en los que nos encontramos, hay veces que cuando una afiliada acude a nuestros servicios jurídicos o a donde nuestra asesora, para asesorarse de alguna situación laboral que requiera, quieren hablar con un abogado o un asesor, no abogada o asesora. Y eso es un cántica que se sigue teniendo en mente que la figura masculina le da más seguridad en los planteamientos y contestaciones. Y cuando nosotras entramos nos dieron cargos, bien te acordarás, que hay en el nivel de la mujer y atiende formación, ¿te acuerdas? Que entonces eran cargos que tampoco tenían mucha relevancia, nos lo dieron ahí un poquito, bueno, pues por rellenar. Entonces la mayoría de este sindicato de cargos de responsabilidad eran hombres, lo cual ha ido cambiando con el paso del tiempo, pues ahora hay más mujeres que hombres. Acordaros como era antes, acordaros las situaciones que os he contado, que iba a las reuniones con el gobierno de Cantabria, con los sindicatos, y era la única mujer que estaba en esas reuniones. Me acuerdo muchas veces que decían, vamos a hacernos una foto, yo decía, pues qué foto más fea, porque eran todo hombres y yo la única mujer. Yo cuando empecé en el convenio de comercio, es verdad, Santi me dijo, él es la primera mujer, era un S de hombres, solo iban hombres, de empresas de automóviles y era un sector que al final afectaba a un montón de mujeres y ahora ha cambiado, ahora hay mujeres delegadas que van a ver convenios, que nos ayudan a negociar el convenio. También me pasaba en los convenios, en los convenios en muchas ocasiones llegaba, era yurándica mujer y con la sorna, pues no sé cómo decirlo, lo que me decían, bueno, me parecía horroroso, un señor que negociaba el convenio con mucha edad, siempre que me ponía a hablar yo, me decía, bueno niña, espera un poco, que tenemos nosotros más experiencia. Siempre alardeaba de que, bueno, ellos parecía que tenían más experiencia y que mi palabra valía menos que la de ellos. Por eso es tan importante, pasa lo que dices tú, que cuando estamos en puestos de responsabilidad en nuestros equipos, en cada uno de nuestros equipos, haya mujeres haciendo, aunque sea muy poquito porque está aprendiendo. Pero es importante que esas mujeres se incorporen a este, a esta línea de trabajo, porque si no, toda la labor que estamos haciendo y que nos van haciendo nuestras antepasadas, lógicamente se queda ahí en el aire y en el recuerdo simplemente. Eso hay que seguir asentándolo. Hace diez años que me pasaba eso. Ahora mismo la situación ha cambiado y sí que es verdad que ya en los convenios casi hay paridad entre hombres y mujeres en las negociaciones y en las mesas que me estén tocando el gobierno, ahora ya hay alguna mujer sentada. En el sindical que nosotras sí tenemos que ocupar esos puestos de dirección, porque la visión que tenemos, por mucho que compartamos espacios con compañeros feministas, no llegan a ver el 100% de las problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar. Sí tenemos que ocupar esos espacios de dirección. Yo os conozco, sois grandes dirigentes sindicales y creo que tenemos que perpetuar que compañeras como nosotras sigan ocupando espacios, no solo en la Secretaría de Igualdad, sino Secretaría de Empleo, Secretaría de Organización, Secretaría Generales, porque hay nuevos retos, hay nuevas formas de organizarse, hay nuevos derechos que defender y hay que volver a recuperar la centralidad del discurso desde un punto de vista donde la diversidad se haga más inclusiva, más inclusiva al sindicato nos va a permitir defender mejor los derechos de las personas trabajadoras. Gracias. 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 Gracias.